Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Grand Central, es una de las terminales de trenes suburbanos más importantes de Estados Unidos. Está en Manhattan y alrededor mío veo mucha gente corriendo, gente que está volviendo del trabajo y quiere llegar a sus casas rápido para comer algo y volver a trabajar. Y te quiero dar un consejo como empresario, piensa en que la gente está trabajando para ti desde el momento en que sale de la casa hasta el momento en que vuelve a la casa. Entonces tú no solo pagas por el tiempo que están en la empresa, sino que también debes pagar todo el esfuerzo, lo que les cuesta llegar cada día sanos, fuertes, descansados, bien vestidos. Entonces es muy importante que tengas en cuenta eso al momento de agradecerle a tus empleados el esfuerzo que hacen para mantener tu empresa trabajando, ganando dinero y que eso permite, que es lo que permite, que tú puedas mantener el nivel de vida de un empresario. Sin más, me despido, soy Santiago Botas. Más información en www.gestionepresarialrentable.com No vemos.